Y de la vida no me quejo, hay mucho que aprender y ya yo sé más o menos Yo tengo un poquito de sabiduría y más todavía voy aprendiendo de la vida Yo tengo un amigo que tiene 26 y se robó a mi novia Yo no sé qué voy a hacer, yo la dejaba solita, solita con él Y le di mucha confianza, si no sabe, yo confiaba mucho, Dios mío Confiaba en él, me callé tío a mi novia, me resultó porque Ahora me encuentro en un vacío, porque ya no sé Y ahora que ya es tarde, me vengo a la escuela Lo que decía mi madre, era verdad Oye mi hijo, amigo, sus besos en el bolsillo Te quita lo que tú tienes, hasta los calzoncillos Y ahora me voy aprendiendo de la vida Cada amor de una herida Y pa' poco, voy aprendiendo de la vida Y esta traición me volvió Y me llegó desde el corazón Y pa' poco, voy aprendiendo de la vida Hay mujeres, hay en la vida, el camino es la preferida A poco, voy a aprender toda la vida Eh, oye la vida, me tienes como una herida A poco, voy a aprender toda la vida A poco, voy a aprender toda la vida A poco, voy a aprender toda la vida Aunque tú quieres, oye la vida, me tienes que ir a qué más tú puedes saber A poco, voy a aprender toda la vida Lo que decía mi madre, era vender y llanto de estarle A poco, voy a aprender toda la vida Lo que decía mi madre, me tienes como una herida A poco, voy a aprender toda la vida A poco, voy a aprender toda la vida Yo quiero el amor, el centro de la vida Yo es tan joven, recasé en el amor, el centro de la vida Yo me acuerdo, que me me pasé Lo piso vida, para que me pasé El centro de la vida Ave María